Estos perritos pequeñitos, pues van a ser, se van a quedar aquí en la granja de la Bairu, van a tener una media de unos 15 kilitos, más o menos, calculamos. Y dentro de una semanita estarán aquí, ahora les vamos a desparasitar, y como viven aquí cerca, pues se los llevan a casa, y luego los van a traer a vacunar, y luego se quedarán por aquí. Les vamos ya anunciando para quien quiera adoptarlos.